¡Suscríbete! 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 Pintao de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que en la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales, con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos pincheras. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Segundita nomás, que siga la fiesta. Si estas chamuscadoras, de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas, que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patiococla y guitarra. Tucus, tucus, alumbran las noches de conciertos, de grillos robadores, en los patios desiertos. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos. Suenan las guitarras, y un violín que llora, se armó la chacareada. A buscar pareja, se viene la simple, en el pati tierra se alistan los bailarines. Ahí llega la doble, viene cantadita, voz y sentimiento, de un corazón que palpita. A golpear los cueros, suenan las guitarras, y un violín que llora, se armó la chacareada. Va a llevar el ritmo, de la chacarera, y se los pichuita, la trunca no es pa' cualquiera. Por ese rasguido, hay ser santiagueña, de esas que no faltan para alegrarnos la fiesta. Y no hay más sentida, como la del monte, que faltan compases, pero le sobran dolores. A golpear los cueros, suenan las guitarras, y un violín que llora, se armó la chacareada. A golpear los cueros, suenan las guitarras, y un violín que llora, se armó la chacareada. Las luces que yo tenía, de a poco, te fui entregando. ¿Quién no hubiera sospechado, que en tu pecho se escondía, un corazón de quebracho, de piedra, más bien diría? De agua y sal mojé un pañuelo, de amor la luna moría, de agua y sal bañé mis ojos, que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca, así regresarás mañana. Como un campo con escarcha, si me has dejado el alma, arenal, seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado, y es muy profunda en la herida, pero está en mi mala suerte, que me dejaste con vida. Las luces que yo tenía, de a poco, te fui entregando, como arbolito en otoño, si no te estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca, así regresarás mañana. Amor del monte misterioso que encontré, llévame con tu hechizo otra vez. Si pienso al despertar, y puedo presentir, cada noche te siento venir. Ya lista para andar, partir y perseguir, el encuentro me trajo hasta aquí. Amor del monte misterioso que encontré, llévame con tu hechizo después. En la hoguera de un sueño me vi, bailando llamas como un ave yo me fui. Yo quiero el cielo y tu querer, quiero tu magia en mi camino donde estés. Ya me has visto cantar, ya empiezo a resumir, el embrujo me lleva hacia ti. Amor del monte misterioso que encontré, llévame con tu hechizo también. Amor del monte misterioso que encontré. Por los montes de Santiago me dio los algarrovales, yo encontré esta chacarera pa' el tiempo de los carnavales. Le llaman la algarrovales. Le llaman la algarrovera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra el tiempo de los carnavales. Pidalear hasta que aclaré, escucha que lindos cantarés. En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera. Como ella quita el ritmo, vos le llaman algarrovera. Baila esta chacarera, comentaba una viejita. Me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajao. Yo renegaba despacito, que fierco y zapateado. Algarrova, blanca y negra llena, rebeli y dulzura. En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera. Como ella quita el ritmo, vos le llaman algarrovera. Hoy... 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 El valle... Todo el valle... Santiago, la isla morita, y demorias miradas. De los guadrilleros del mundo, ya están llegando este sueño. Santiago, todo el valle... Lugar con caliente el sol, de árboles y niños. Te echarca de mi sur, abre mi brazo. Mundo de las mar. De paz y amor. El valle... Cuesta la historia de sus encantos, dulce bolleta. Y el valle... Llega hacia el hombre y crece en sus manos Vive en el monte y muere siempre en mi voz Hija del sol, su madre la tierra Palma de barros, canta de mis odores Viene trariando la chacarera Fiesta en el monte, un universo santiago Yo Viene trariando la chacarera Fiesta en el monte, un universo santiago Ganan tu tajo al venir pachamir Chacarera con tus chistas de corazón Lata en su pecho un indio de duero Baila en el patio del niño triago el sol Baila en el patio del niño triago el sol Tiene un amor, un universo santiago Viene trariando la chacarera Fiesta en el monte, un universo santiago Viene trariando la chacarera Fiesta en el monte, un universo santiago Fiesta en el monte, un universo santiago Un universo santiago Allá está el borde Quédate y no sigas más Después no hay dónde Un sitio para escapar Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre, prefiere partir de allí Quedo en el medio, a donde lo llevará Cielo, infierno, buscando por su lugar Música El supo ahí dentro, ordena su majestad Sueño en hogueras, por la bruma en soledad Angustia vieja, yo no sé si volveré Roto los cientos, a tu salitre y morder Dulce y morena, conquistó su corazón Sueñó por verlo, para conquistar su amor Quedo en el medio, a donde lo llevará Cielo, infierno, buscando por su lugar darf autor ¡Arrad! 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 Gracias por ver el video. Mi sangre corre bien negra, color de la pachamama, un río santo que riega los caminos para mi alma. Mi sangre corre bien negra, color de la pachamama. Música Mi fecha es porque soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo. Soy moco mi sangre pura, mi reino es la tollería, entre los montes perdura. Porque soy dueño del tiempo, soy moco mi sangre pura. Música Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida, el alimento sagrado, resucitando a mis días. Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida. Música Mi rebeldía en silencio lleva a la luz del lucero, ¿Cuántos me habrán traicionado? Duro resiste mi cuero, mi rebeldía en silencio lleva a la luz del lucero. Música Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria, y que no olvide la gente, somos dueños de la historia. Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria, Porque soy dueño del tiempo, soy moco mi sangre pura. Mi reino es la tollería, entre los montes perdura. Porque soy dueño del tiempo, soy moco mi sangre pura. Música Música Templo de arena y fuego, ensombrecido de viejo, quemado monte escondido, despierta en el quebrachal. Música Un remolino de campo, desviando todo mi impulso, una tormenta se asoma por el marrón del tierral. Música Que esa mujer en mis ojos, se acerca a regar mis ansias, con un cualicho de soles, para ya no descansar. Esperando en la distancia, quiero llegar a tu encuentro, rancho de monte quemado, para evitar tu veredad. Música Música Original yo escondido, en el acero de la hacha, en el desmonte llorando, la pena de su traición. Música Música El monumento no sangra, la explotación del hachero, la historia desde el piloto, que en la pobreza murió. Música Música Con la herida de tu vuelo, siento tu grito cantor. Esperando en la distancia, quiero llegar a tu encuentro, rancho de monte quemado, para evitar tu veredad. Música 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 Llamarada de un querer, arden en mi corazón, no lo dejes apagar, el fuego de mi pasión, con ternura te recuerdo, te atresoro una ilusión. Música 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 Tras de tu huella de andar, ansiosamente buscar, el camino que me lleve, donde te puedo encontrar, y este tremendo silencio, que a veces me hace cantar. Música Música Tengo prendida en el alma, una copra y un cantar, esta chacarera humilde, la canto con gran pasión, y una esperanza que anhela, con ansias mi corazón. Andaré por los senderos, buscándote sin cesar, llora, llora chacarera, como aquel triste crestín, yo te juro vida mía, que te buscaré hasta el fin. Música Música Cuando tengo que partir, allá va mi corazón, en busca de tu querer, que ya no puedo vivir, es tanto lo que he esperado, que no podré resistir. Música Imagen cerca de mí, cuando pienso en vos muy bien, el vendaval del amor, invade todo mi ser, huevos se alegran mis ojos, cuando te vuelven a ver. Música Es difícil esperar, cuando se espera un amor, no sé si yo lograré, a merecer tu querer, y a poco te darás cuenta, si llegas a comprender. Andaré por los senderos, buscándote sin cesar, Y llora, 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 chacarera, como aquel triste crestín, yo te juro vida mía, que te buscaré hasta el fin. Música Música Cuando él volvía, en la jornada, agua y comida, jamás se encontraba. Música Cansado un día, de soportarla, la llevo al monte, para castigarla. Con triste grito, busca su hermano, cajuí se llama y vive penando. Música 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 A su reclamo, lo llevo al viento, en su garganta, que cumbre el lamento. Música Esta leyenda, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse, un triste grito, un triste grito, busca su hermano, cajuí se llama y vive penando. Música 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 Cuando la luna madura, aparece una caja de sal, y el grito de sal, y el grito de sal, y el grito de la vida, la retumba en el verde jumeal. Música 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 Entre el dulce y el salado, algunas coplas te alegrarán, con el pichua que has mamado, viejos posteros te cantarán, esa luz pichua castilla, es una estrella en el sal y trán. Música Música La llama en la telecita, baila que baila para ayudar, Música Seguro que la vaquita, la telecita la va a encontrar, entonces habrá una fiesta, por si te diles junto al corral. Música Señores, soy santiareño, y esto lo digo con emoción, por si alguien me necesita, aquí le entrego mi corazón, tengo sangre de quebracho, a ropa y cuna para el amor. Música Música Leyenda de mis ancestros, rojas tinajas de tradición, reliquia de los que al muerto, imaginando un mundo mejor, Sanchayoranga en el monte, la humita jime sin compasión. Música Teleras de casteleras, tejen la vida con mucho amor, amor de sol y gran mesa, cariño puro, magia y mi sol. Teleras de la pobreza, Dios les ha dado su bendición. Música Cuando la lluvia se acuerda, moja los sueños, muere el tierral, Música Entonces en la primavera, pinta de verde y canta es dorsal, y el hombre que estaba triste, se arma de ganas por guitarra. Música Señores, soy santiareño, y esto lo digo con emoción, por si alguien me necesita, aquí le entrego mi corazón, tengo sangre de quebracho, a ropa y cuna para el amor. Música Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, un fuego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Música No hay jaula que la retenga, es pájaro libre el viento, solita, sin dueño, siempre quiere volar, arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un kick up floor revoloteándose a escapar. Música 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 Como agua entre los dedos se escapa y de mi se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Música Música Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espinas y la quiero tener, marisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un kick up floor revoloteándose a escapar. Música 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 Una noche de tormenta nos hizo encontrar, cuando ella de un aguacero quería escapar. Música Vino a mi muy dolorida queriendo llorar, y al curarle su alma herida me fui a enamorar. Música Música Mis raíces y mi sombra no entienden por qué, al llegar el nuevo día volando se fue, hay paloma quien pudiera saber dónde estás, siento que si no regresas me voy a secar. Música En mi sabia el desconsuelo me quema al correr, si no vuelves palomita no puedo crecer. Música Si la tierra me soltara la iría a buscar, cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar. Música El otoño es el culpable de no verla más, porque me dejo sin hojas mi sombra queda. Hay paloma quien pudiera saber dónde estás, siento que si no regresas me voy a secar. Música Cuando suenan los violines el corazón se me alegra, qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Música Parece que los recuerdos han hecho nido en el alma, y te canto viejo patio en el que solía mi mamá, pedir de la de nosotros para bailar una zamba. Música Lugar de grandes encuentros es lo que dicen y es cierto, tus años tienen historias como estrellas tiene el cielo, los churos que nunca faltan cantores y guitarreros. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra, que lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Música Que si de cantar se trata voy a cumplir con las ganas, no soy de los que se achican, si me acercan la guitarra, se pasan la noche entera sin mezquinar la garganta. Música 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 Para cantar chaqueñamente alcanza con mi voz sencilla y fuerte. Música 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 Música